Música Hay metro y miedo de distancia, tensión en abundancia Hay que actuar con tolerancia y perseverancia, tengo constancia Hay que seguir respirando, avanzando, luchando, peleando y siempre maquinando Miro por la ventana y no me gusta lo que veo, es lamentable y fea, hay que romper este bloqueo No hay lápiz y papel para escribir esto que siento, lo pienso, lo expreso y después lo manifiesto No es sano vivir con miedo, contéstale no cedo, no te temo y te dices a ti mismo Yo puedo, la mirada permanece, no la bajes, el bien vence, tu rostro resplandece, emociona y embellece Besar con la mirada, con tu cara tapada, la lucha sigue, no somos personas derrotadas Un mar de mascarillas, esto es una pesadilla, no se besa, no se toca, son fantasmas en mi boca Esto es serio y triste, no es para nada un chiste, normalidad, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Abre tu corazón, necesitamos unión, hay que unir caminos y también nuestros destinos Se sonríe con la boca, pero también con los ojos, y es igual de hermoso, maravilloso y curioso Que no te asuste lo que ocurrirá y venga detrás, pero sí te pido por favor que no mires atrás La nueva realidad es una burbuja social, viviendo en comunidad se vence a la soledad Pompas que al unirse forman una pompa grande, no te ablandes, arriba, motívate y sigue adelante ¡Woo!